Entramos en la última media hora de Todos los Fuegos por AM Radio Rebelde, AM 740 Radio Rebelde. Estamos con el espacio a dos orillas y Silvia Visconte. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para todos. Y bueno, hoy estoy como tanguera. Viste que Dicepo lo decía que el tango es un pensamiento triste, que se baila. Bueno, hoy estoy un poco así y para levantarme el ánimo y levantándose el ánimo a muchos, me voy a seguir por la línea del tango. Pero hoy me voy a dedicar, me voy a detener en los tangos con contenido social y en especial en los tangos anarquistas de principios del siglo XX. Un poco más picantes son esos. Son un poco más picantes, sí. Bueno, y esos tangos, o en general los tangos, pero sobre todo las milongas y las payadas, fueron como propias de los anarquistas que promovían de alguna manera un arte comprometido en ese momento. En las pocas letras de tangos y milongas escritas por anarquistas militantes, porque hay pocas, pueden encontrarse en todas ellas la intención de transmitir el ideal anarquista. De usar la música que tenía un arraigo popular como era el tango para llevar la política al arte. Los anarquistas desconfiaban un poco del baile del tango. Un observador anarquista de la época, allá por 1904, escribía en el diario La Protesta, no debe rebajarse la anarquía a los vicios de los hombres, sino hacer que éstos se despojen de sus vicios para poder subir a la anarquía. Las funciones obreras deben ser para instruir y recrear, y no veo que el baile recrea ni instruya. Antes bien, cansa y aturde. Por eso, los anarquistas, que también tenían toda una filosofía con respecto al consumo de alcohol, a la prostitución, y un poco a ese ambiente en el que se estaba desarrollando el tango, no veían al baile como una cosa importante, sino que en realidad utilizaban mucho la música que era popular para enviar un mensaje que tenía que ver con sus ideales. En aquella Buenos Aires de los arrabales se escuchaba tango, y aunque algunos militantes, sobre todo los mayores, anarquistas, lo impugnaran, los más jóvenes gustaban de su música y leían y discutían las ideas libertarias escuchando tango. Entre 1900 y 1910 fue el periodo donde el movimiento anarquista, podíamos decir, que maduró en Buenos Aires, y entre 1920 y 1930 fue la época de masificación y exportación del tango. Y entonces, bueno, se arraigan ciertas temáticas libertarias en las letras de los poetas, hijos de inmigrantes, muchos de ellos probablemente anarquistas, o al menos en contacto frecuente con estas ideas y debates. En esa Buenos Aires de 1900 a 1930, hay que recordar que convivían sujetos de las más diversas procedencias y culturas. Se mezclaban las identidades, se encontraban militancias e ideas diversas que se fueron abrazando con el tango. Si bien los tangos de protesta y de raíz anarquistas que se conservan no son muchos, podemos citar algunos. Las milongas anarquistas del pobre Gaucho, milongas sociales del payador libertario, los tangos Guerra a la burguesía y Saco Avanzetti, o las milongas reproducidas en la obra de Osvaldo Bayer. En ese sentido, les invito a escuchar el tango anónimo de 1901, Guerra a la burguesía, del disco Marchas y Canciones de Lucha de los Obreros Anarquistas Argentinas, con guión de Osvaldo Bayer y recitado de Héctor Alterio. El tango también tuvo letra anarquista, y se cantaba en los típicos pícnic que los anarquistas hacían en la Isla Maciel. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan, a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Verán al que más trabaja, no tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen, disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida, no quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra, al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra, al Dios capital. Bueno, buena letra, en realidad. No andaba con vueltas, no andaba con vueltas, decía Derecho Viejo. Derecho Viejo. Y había otros tangos de los que no podía encontrar las versiones, como el tango Los Inquilinos, de 1907, que aludía a los constantes desalojos contra los proletarios inmigrantes que no podían pagar los alquileres en alza, y que generaron en ese año la llamada huelga de los inquilinos, o huelga de las escobas, donde las mujeres tuvieron un protagonismo fundamental. En el cancionero anarquista se puede encontrar, además de la denuncia, una cuota importante de humor o de ironía. Por ejemplo, al modificar la letra de canciones populares u oficiales, incluyendo al himno argentino, o las marchas patriotecas con letras revolucionarias. Muchas veladas anarquistas comenzaban con una canción, en los pygmys, por ejemplo, o en las verbenas anarquistas, una de las preferidas era el clásico Hijo del Pueblo, tema que aparece cantado en la película La Patagonia Rebelde. Ya que, como pensaban los anarquistas, las fiestas no debían ser sólo un momento de diversión, sino también un espacio para consolidar las ideas revolucionarias. La cuestión social, vinculada a la inmigración masiva que impulsaron los gobernantes de la generación del 80, principalmente, aunque podríamos extender esa línea cronológica hasta 1930, permite entender y explicar el fenómeno de las costumbres anarquistas que venían de Europa. La asignación e integración de los extranjeros en la Argentina dio lugar a una cultura artística libertaria que estuvo presente en la prensa, en el teatro, en la poesía, en el arte de la payada, muy fuertemente, y en el tango y sus variantes, el tango vals, el tango bilonga, sobre todo. Los problemas materiales de los trabajadores, la explotación y casos concretos de represión y censura como los que acontecieron en 1919 y 1921, dejaron su marca en esta música popular. En este contexto, si bien hay ejemplos de tangos, la milonga y en especial la payada, como decía, fueron los géneros a los que más recurrió el anarquismo. En la década de 1920, pertenecen a autores anarquistas algunas letras de tango con espíritu decididamente libertario, como lo podemos ver en sus nombres. La canción del huérfano, del payadón Martín Castro, Mis harapos, de Alberto Giraldo, o los tangos Sentencia y Gorriones, de 1926, y el tango Pan, de 1932, de Celedonio Flores, que cantara Carlos Gardel. En las filas de los payadores encontramos muchos, entre ellos Luisa Costa García, Andrés Cepeda, Evaristo Barrios y Martín Castro. Todos ellos escribieron tangos y milongas en las que su pasión por la denuncia a las injusticias y la exaltación de la vida libertaria se entrecruzaba. Luisa Costa García, a quien Yupanqui caracterizara como el payador perseguido, es autor del tango Dios te salve mi hijo, al que pusieron música Agustín Magaldi y Pedro Noda. El referido tango denuncia implícitamente la corrupción del sistema político, el fraude generalizado, la violencia contra los adversarios en la lucha electoral. En otra de sus litras, Luisa Costa García señala su ideología anarquista y dice Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambiciones. El ideal tan cantado por los reclus y los grave, los salvochea y los faure, los crococin y los prudo. Evaristo Barrios fue también una figura destacada que no sólo improvisó como payador, sino que escribió varias letras tangueras que fueron cantadas en las milongas de Boedo, sobre todo. Entre sus obras, me pareció interesante destacar el tango milonga Delin Cancha a las Mujeres, de 1937, por las características especiales de su temática, ya que reconoce a las mujeres condiciones para gobernar, talento para decidir, cuestiones importantes para la humanidad, y nega que su destino sea tan sólo cumplir con los quehaceres domésticos. Hay que recordar que en 1937 fue la huelga de la construcción, una huelga general muy importante, en la que las mujeres, acompañando a los hombres que estaban en huelga, hicieron barricadas y tuvieron un papel fundamental. Bueno, los invito a escuchar ese tango. Ahora que en un hervidero parece encontrarse el mundo, en buenas razones hundo lo que a ti cantar les quiero, siendo doloroso entrevero, la mujer pudo mostrar su coraje para pelear, bien apareada al varón, a detener condición de juro pa' gobernar. Dejen que en las elecciones, por las ideas que ocultan, demuestran cómo resultan triunfando sus opiniones, y los que usan pantalones, no crean que en las carreras, de estas cuestiones poerderas, mucho tendrán que perder, con el triunfo de la mujer, que no es el de las poderas. Dejen que de utilidad sirvan por su valimiento, trabajando con talento pa' bien de la humanidad, ya que el hombre en realidad, en su paso por la tierra, nos ha demostrado que encierra, más que ternura rencor, pa' ir sembrando el dolor en los pueblos por la guerra. Si Dios hizo la mujer, pa' ser nuestra compañera, ha de ser la consejera, que debemos atender. A mi juicio no ha de ser, tan solo pa' cocinar, lavar la ropa, planchar, y otros cuantos menesteres, tienen ideas las mujeres, que debemos respetar. Y no es cuestión de gritar, pa' mandar son los varones, defendiendo atribuciones que nadie nos supo dar. Si al mundo hay que mejorar, pa' que se acabe el rencor, que va sembrando el dolor, y aumentando padeceres, de él en cancha a las mujeres, que son hechas pa'l amor. Dejen que ellas preparadas, puedan también legislar, las patrias han de ganar, porque serán mejoradas. Que no vivan alejadas, que sean un bien pa' la raza, verán cómo nos fracasa, la mujer en la contienda, que no hay ministro de hacienda, como una dueña de casa. Muy bueno. Bueno, durante la década del 30, el anarquismo empezó a perder un poco de piso, y bueno, esa época conocida como la década infame, dio sin embargo muchos tangos, no específicamente anarquistas, pero sí que tenían ideas que abrevaban allí, que denunciaban los abusos, criticaron las desigualdades, interpelaban a los poderosos, y al mismo Dios. Casi todos recordamos a Cambalache, pero hubo otros tangos que reflejaron ese momento histórico, que Leopoldo Lugones anunciaba alegremente en su discurso de 1924, con la siguiente frase, ha llegado otra vez para bien del mundo la hora de la espada, y de la mano de Uriuru primero, y de justo después, fusilarían a Severino y Giovanni, perseguirían a los opositores, desde la sección de orden político de la policía de la capital, Polo Lugones aplicaba la tortura, con su mayor invento, la picana eléctrica, no había participación popular alguna, y Julio Roca firmaba el tratado Roca-Runziman, definido como el estatuto legal del coloniaje. El comisario de Chivilcoy fue el primero en aplicar la picana eléctrica, y si no era Lugones le pegan el palo. Bueno, Lugones aplicó la picana eléctrica hasta su hija, ¿no? Una de las desaparecidas en la última... Sí, la Pili Lugones. Exactamente. Bueno, recordemos en un paréntesis, porque ayuda a pensar también el presente, la presión que el sector ganadero hizo sentir con una primera carta del 10 de octubre de 1932, dirigida al presidente Justo, y firmada por, y escuchemos estos nombres, Pereira Iraola, Dubois, Martínez de Oz, Bullrich, entre otros, exhortando a ofrecerle a Inglaterra lo que sea necesario para evitar los prejuicios que puedan derivarse de la conferencia de Ottawa. Los firmantes solicitaban que se adoptara un trato preferencial con los británicos en cuanto a sus importaciones y al acceso al mercado de cambios. Tres días después, llegaba otra nota del mismo tenor, y esta vez suscrita por la Sociedad Rural Argentina. Volvamos a los tangos comprometidos que denunciaban los males del funcionamiento de ese sistema, que hablaban de los niños abandonados, de las huelgas reprimidas, de los presos políticos, del trabajo infantil y de la prostitución, y citemos algunos, vida amarga, por dioceros, linchera, al pie de la Santa Cruz, fruto bendito, entre una cantidad más. En un interesante texto, José Feynman afirma que la patria ausente de la década del 30, en esa patria entregada al coloniaje inglés, entregada por la oligarquía, está representada en el tango por la mina que se va. Para culminar, quisiera referirme brevemente al Cépolo, uno de los más destacados compositores de este género musical, y en especial al tango que va a Chaché de 1928, que muestra la desesperanza que campeaba en el pueblo argentino y que se parece tanto a la de hoy. Voy a recordarle a los oyentes un pedacito de la letra que dice que es que al mundo lo vas a arreglar vos si aquí mi Dios rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Hacé el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, 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 plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de Maguita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional. Bueno, y este vínculo que se establece entre poder, razón, dinero y verdad, tiene tanta actualidad cuando uno ve cómo el dinero impone, por ejemplo, hoy, a través del control de los medios de comunicación, una subjetividad tan individualista impone su verdad como la verdad. con el primer peronismo, Dicépolo abandona esa desazón que le hacía decir en tres esperanzas, me he vuelto para mirar y el pasado me ha hecho reír, las cosas que he soñado me cachen y que Gil. Y en ese 51, Dicépolo que creía que la canción popular debe ser siempre el problema de uno, pero padecido por muchos, como la vida, volvió a soñar y esperanzarse creando un espacio radial llamado Pienso y digo lo que pienso donde interpelaba a eso que en la Argentina se llaman los gorilas. Ese personaje era mordestito. Algunas de las argumentaciones que ensayaba mantienen hoy una actualidad sorprendente. La frase con la que terminaba su espacio radial también. Su A mí no me la vas a contar podría ser dicha hoy recordando los 90 y las políticas neoliberales de entonces y el proyecto neoliberal de estos días. O cuando hablando de los tantos barrios pobres y de los pobres propiamente dichos, interpelaba a mordestito con ilionía y verdad. Vos solo conocías de los pobres del barrio de los tangos cuando los tocaba una orquesta vestida de smoking. Claro, no lo sabías, nunca se te ocurrió pensar en los otros. Bicepo lo contó o imaginó no importa mucho una tormenta de pueblo. Decía sobre las calles se desató una correntada el arroyo de la dignidad y esa correntada se llevó a los mendigos pero no se los llevó para ahogarlos. Llegaron a la costa limpitos peinados con la raya al medio cantando no el guayno de la limosna sino el chamamé de la buena digestión. Después de pasearme por estos tangos anarquistas y por estos dichos de discípulo después de pensar mucho sobre los resultados de ayer no puedo dejar de sentir qué bueno y necesario sería volver a esperanzarnos con patrias no ausentes como las minas con pueblo sin hambre con trabajo digno y reescribir una historia donde el amor el verdadero amor a la humanidad no se ahogue en la sopa y el tango se parezca a ese chamamé de la buena digestión de panzas con comida o por lo menos a un tango piantado que enloquezca el corazón de libertad y así media tanguera me estoy como despidiendo bueno muy bueno como siempre pensé que nos iba a mandar un el chamamé ese con la panza llena no es que sabés que en realidad no existe ese chamamé yo lo busqué no existe ese chamamé es como una metáfora que utiliza el sépolo para hablar de la mayoría de los obreros que provenían del interior de la argentina y que en realidad este habían ido a ocupar los suburbios y que gustaban de las músicas del interior de la música de carácter folclórico y una de sus digamos de de esas este músicas festivas es sin duda el chamamé y entonces ese chamamé de las panzas llenas era el chamamé de la alegría de un pueblo que tiene trabajo que puede vivir sin la ansiedad o sin la espada de Damocles de la miseria sobre sobre su cabeza este yo lo busqué pero no no existe como tal si la la referencia este al al tango piantao obviamente que hace referencia al tango de Ferrer ¿no? en el que yo hago referencia al tango de Ferrer balada para un loco exactamente muy bien bueno Silvia Silvia Visconti si Silvia no contarte que como he estado escuchando montones de tango en estos días y leyendo bastante sobre la historia del tango en la próxima voy a a trabajar un poquito con lo que podemos llamar el el tango patriótico porque conjuntamente con esta visión anarquista que era una visión más universal se desarrolla también en esos años y sobre todo en el contexto de la conmemoración de del centenario del primer centenario un tango patriótico que exalta digamos el concepto de la nacionalidad y bueno me parece interesante también ver esa vertiente para después entrar en otra posible a los tangos prohibidos durante las dictaduras bueno viene muy bien el tango patriótico porque están arreando las banderas este que ha ganado la presidencia de la argentina ayer así que esperamos con entusiasmo la próxima entrega del tango patriótico con vos con vos Silvia a dos orillas te despedimos hasta el próximo lunes 27 de noviembre exacto nos vemos chao Silvia bueno son las casi las 20 horas nos estamos yendo nos despedimos ha sido la el programa 207 de a todos los fuegos por AM 740 Radio Rebelde nos vemos el próximo lunes 27 a las 18 horas